¡Correo al Chim! ¡Se ganó un enemigo para siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo termino señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡Pero que imbecil! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo! Miren, se murió. Hace tiempo que no utilizaba esto. ¡Toma esto! ¡Otro más! ¡Suscríbete al canal!